Bueno, nos veníamos anunciando durante toda la semana en la apertura del noticiero del día de hoy. Este día domingo está la tradicional preeminación de cada año a la laguna. Bueno, para eso está el padre Pedro Rojas. Padre, buenos días. Muy buenos días, un día a toda la audiencia. Un saludo, bendiciones a todos los hermanos y hermanas que nos están sintonizando en este momento. Bueno, ha llegado un fin de semana más, ¿no? Sí, tradicionalmente tenemos el primer domingo del tiempo de adviento. Esta peregrinación a la Virgen de la Laguna, ¿no? Que congrega a la comunidad, a tantos fieles, a tantos hermanos y hermanas que transitan por, bueno, por estos casi 18 kilómetros, rezando, orando, elevando al Señor también nuestras oraciones, pidiendo, un poquito evaluando la vida también porque ha sido este año y renovando la fuerza, la esperanza con la divinidad, ¿no? Al encuentro de la Virgencita, al encuentro de la Madre de nuestro pueblo, la Virgen de la Laguna. Entonces, hemos ya programado esta actividad para el domingo primero de diciembre. Este domingo ya lo tenemos cerquita, digamos, ¿no? La idea es salir a las 6 de la mañana. Estos últimos años hemos estado realizando la actividad por la tardecita, pero en esta ocasión el Consejo Pastoral de nuestra parroquia, bueno, discernimos y recordamos y volvemos a las 6 de la mañana que es la tradicional peregrinación por la mañana, ¿no? Calculamos tipo 11 de la mañana para los hermanos que no puedan caminar, que no puedan peregrinar, pero van concretamente a la misa. A esa hora tenemos pensada más o menos la Eucaristía. 11 y media, 11 y 45, es la misma gruta de la Virgen. Hay muchos que van vehículos y van a participar para justo poder celebrar la vida también en el cielo, ¿no? Tenemos como horario también 6 de la mañana, como digo, y el momento de concentración, el lugar de concentración va a ser el Templo San Francisco, ¿no? Desde ahí nos reunimos y desde ahí salimos en caravana, desde ahí salimos en peregrinación, rezando, cantando, meditando. Los grupos de la parroquia han ido preparando desde hace ya bastante tiempo sus reflexiones, siempre nos van ayudando durante toda la peregrinación con cantos, con reflexiones, con meditaciones que nos permiten también hacer de la peregrinación un espacio de participación, un espacio también de oración, un espacio de agradecimiento, ¿no? Siempre el sentido de peregrinarles es que uno va con un hermano, con una hermana a mi lado, vamos como en la vida, digamos, ¿no? Caminando y hacia el encuentro de este Dios que nos anima, que nos fortalece, que nos bendice. Y quisiéramos también que la peregrinación sea un momento de bendición también para nuestros queridos hermanos, ¿no? Para nuestro pueblo, para la vida, para las familias, para la confianza en este Dios que nos acompaña, que nos bendice. Y aquí hay momentos de dificultad, bueno, de alguna forma poder sortear, porque la fe en esto cumple un rol muy importante para todos y para todas. Así que nada, dejo cursada la invitación, este domingo primero de diciembre, peregrinación a la Virgen de la Laguna, a las seis de la mañana, en concentración en el templo, en el fronte del templo de San Francisco. ¿Para que siempre se busque un lema para llevarlo adelante? ¿La peregrinación de este año ha buscado algo? No, seguramente. Bueno, todavía estamos ahí construyendo el lema, ¿no? No lo tenemos muy claro porque lo hemos ido elaborando con las comunidades, pero nos relacionaba mucho esto de María que peregrina, que camina, que camina junto a su pueblo, no hace un encuentro. Algo muy lindo también que quisiera compartir es que, bueno, estamos en un proceso solamente de restauración de la Gruta de la Virgen, de saber que el paso del tiempo, los años, también va siendo lo suyo, por así decirlo. Sí, seguro. Hay varias familias de nuestra comunidad, hay varios hermanos que, con mucho amor, con mucho cariño, con mucha caridad también, han trabajado para ir mejorando el espacio con árboles, con mejoramiento, arreglando las escaleras, para, bueno, brindar un servicio también desde la fe y de seguridad para todos los peregrinos y peregrinas. Desde ya quisiera darles las gracias a los primeros comunidades, a las familias que realmente nos han acompañado hace ya casi dos semanas, o tres semanas, que han estado trabajando y mejorando la gruta de la emergencia. Bueno, el agradecimiento también que nos sumamos, ¿no? Han hecho, de que hayan hecho esto, una parte del corazón, el sentimiento, ¿no? Y cuando ponemos todo un poquito, se puede encontrar, ¿no? Claro. Yo creo que así como, me parece que, así como tenemos la Gruta de la Virgen, también hay muchos espacios que pertenecen a la identidad del pueblo jacobasi, ¿no? Entonces, uno tiene que cuidar, tiene que cuidar también la vida, tiene que cuidar los espacios, como puede ser un parque, o puede ser una plaza. Este, y la Grutita, bueno, la hemos ido mejorando. Y todos los hermanos que van por ahí, bueno, siempre pasan, rezan un poquitito, algunos que llegan, los arreglitos que hemos instalado. Entonces, quisiéramos como aportar también a la comunidad, quisiéramos también que sea parte de nuestra comunidad, cristiarlo también como de la identidad del pueblo jacobasi, ¿no? Es una tradición más de 30 años en que la peregrinación ya es parte de la comunidad cristiana y de la comunidad jacobasi. ¿Qué actividades le quedan para terminar el ánimo? Después tenemos una actividad que es los pesebre vivientes, estamos soñando con poder realizarlos en dos sectores de nuestro jacobasi, que sería en el barrio de esfuerzo propio, en el centro comunitario, en el tránsito, y después sería en el cerro de la Cruz, ¿no? Bien. Nos hemos reunido con las familias. Tenemos también todo un programa de celebrar Navidad en nuestros parajes, en la Comunidad de Caín, en Irt, bueno. Estamos armando el cronograma, nos vamos movilizando bastante. Y tenemos las comuniones próximamente, ya celebramos acá en Mujacobasi, con los que da la celebración de las comuniones en Máquinchabón. Es un bastante carácter en el mes de diciembre, con la alegría, con la esperanza. Muchísimas gracias, Padre, y recordamos el domingo, entonces, en la habitación, por favor. El domingo, primero de diciembre, 6 de la mañana, concentración, templos a plaza y contactos, obviamente invitados. Y le invitamos a que puedan llevar toda fiesta, porque al final de las tres días solemos realizar un signo con toda la comunidad. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. Seguimos nosotros en Mujacobasi, TEMSA.